Hola, buenos días. Soy José Salmerón, director del Centro Eduard Bach, y no sabéis lo feliz que me siento de poder invitaros al primer encuentro de salud y bienestar, BCM Salud Sierra del Guadarrama, que hemos organizado el Centro Eduard Bach, el Ayuntamiento de El Vualo, Matalpino y Cerceda, y tenemos como entidad colaboradora APTN Cofenat. Os enseño aquí el cartel. ¿Qué va a ser este encuentro? Bueno, un encuentro acorde con la filosofía de Eduard, relacionado con la armonía, la paz, la humildad y el amor, que son actitudes emocionales que él valoraba especialmente, donde se van a dar cita profesionales, tanto de la medicina que podríamos denominar convencional o universitaria, junto con psicólogos, también formados universitariamente, y luego profesionales de las disciplinas, las diferentes disciplinas de la salud natural, en un formato de mesas redondas moderadas, que vamos a organizar desde un punto de vista de la comprensión de un modelo que en realidad se da, que se da en la vida normal, que es que las personas usamos las diferentes medicinas o disciplinas de la salud, en función de nuestras necesidades, sin distinción de lo que haya sido a nivel escolástico lo que se les hayan enseñado a esas personas, sino simplemente, pues, en función de nuestras necesidades. Dialogaremos, comprenderemos, compartiremos, y en estas mesas redondas vuestra presencia es fundamental. Así que os invito a que os acerquéis los días 11 y 12 de junio, aquí a Matalpino, Cerceda, el Bualo. Va a ser en Cerceda el evento, en Valle Innova, en los locales del excelentísimo ayuntamiento, y a disfrutar de que pueda haber tanta buena onda, por así decirlo, entre tantas cosas que en principio son diferentes o se empeñan en convertir en diferentes. Trataremos de mostrar que no es así. Trataremos de demostrar que los profesionales y las personas podemos estar a la altura del nivel de podernos comprender, de nosotros, llegar a acuerdos, que sabéis que en nuestro país es muy necesario, y pasar un buen rato. ¿Vale? Os repito, 11 y 12 de junio, primer encuentro de salud y bienestar, BCM Salud, Sierra del Guadarrama. Con el apoyo público de nuestro querido ayuntamiento y la ayuda de APTN Cofenad. El centro de Duarbach os saluda a través de mí, José Salmerón Pascual, que es su director, y también de Lofe Guie, que aunque no está aquí, que es su directora, es como si estuviera, porque siempre que... donde yo estoy, ella va conmigo. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Que tengáis buen día. Y os dejo aquí, con estas bellas vistas, del sitio donde me encuentro. Un abrazo. Hasta luego. Y os dejo aquí, con las cifras. ¿Vale?